Y mire, vamos a ir ahora a la información de los negocios, las finanzas y la economía con Juan Muzi. Hola, muy buenas noches. Un día pues con sentimientos encontrados, los mercados se ajustan un poquito, obedeciendo fundamentalmente a toma de utilidades después de días en los que ha habido ganancias importantes. Creo que es un movimiento natural y hasta cierto punto esperado. Por cuarto día consecutivo se mantienen los precios de la mezcla mexicana y del West Texas International, el petróleo de referencia, el WTI, por arriba de los 34 dólares. Y esto permite que haya relativa estabilidad, peso dólar, en donde el tipo de cambio prácticamente se ubicó en el día entre 17.82 y 17.86, cerrando en medio en 17.84 y muy probablemente lo que vamos a ver hacia adelante, pues es que si esto se mantiene y que además lograra incluso el petróleo subir un poquito, por tanto ver más apreciación. De lo contrario, pues sin duda volveríamos hacia los 18 o por arriba de los 18. Importante comentar, pues que hoy sale Banco de México a reducir el pronóstico de crecimiento de México. No es algo que nos extrañe, no es una mala noticia, no es una noticia desconocida, sorpresiva. Ya sabíamos que esto venía después de los anuncios de recortes presupuestales fuertes, después de esta disminución de gasto, era de esperarse que evidentemente esto tuviera repercusión en el Producto Interno Bruto y por ello, pues que no encontremos un factor sorpresa o un factor negativo, porque esto pues obedece fundamentalmente a estos fuertes recortes. El rango de 2.2, 2.5 o el rango de entre 2 y 3 es muy amplio, pero yo y bueno nosotros creemos que México debería de poder crecer entre un 2.3 y un 2.6, muy similar al 2.5 que logramos en el 2015. Atentos, mañana es el día de reporte de empleo en Estados Unidos, creo que es un día muy importante porque de salir un dato por arriba de los 200 mil empleos creados en el mes de febrero, pues podría Estados Unidos seguir enfilado a esta recuperación y de cierta forma desaceleración económica y no hacía una recesión como muchos empezaban a anticipar. Gracias y muy buenas noches.